Gloria en el nombre del Señor, la sabiduría humana hermano, no es perfecta, no cambia el alma del hombre, no cambia hermano, la mente del hombre, no transforma la vida, no cambia el borracho, no cambia el arroz, no cambia el adulto, no cambia al sinvergüenza, solamente hermanos, lo que viene de Dios puede hacer eso. Y si nosotros hermanos ponemos nuestra confianza en la sabiduría humana, pues mire hermano, no va a ir mal, gloria en el nombre del Señor, hay gente que anda buscando mal al psicólogo, y no se ponen de rodillas a orar. Váganme al psicólogo, para nunca dame al pastor, el pastor debe por mí, ayúdenme con este problema, o de la pastora, váganme al psicólogo, donde uno que quizá está con más problemas que usted, alabándose al Señor, usted busca la ayuda, donde él. Y Pablo hermano, le habló a ellos hermano, con palabras de Dios, palabras inspiradas del Espíritu Santo, con respaldo del Espíritu Santo. No con sabiduría humana, su mensaje no estaba adornado de grandes discursos, de grandes palabras hermosas, y de grandes profundidades teológicas, ni nada de esas cosas hermanos.